¿Estás viéndolo así? ¿Qué ha pasado? Bote de paloma Vemos y entro en una historia Literalmente he dicho a... Bueno, yo... ¡Hola, si tos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Top 10 books Fortnite Aquí te dejo un pequeñito fragmento de lo que pasó en el vídeo anterior Tch Tch Saca una especie de clack Me hago unos bailecitos Caso, amigos míos, muñecos Y se suba Abducido Que si quieres verlo, te la dejaré al final de este vídeo Hablemos sobre el carro de la compra Y acuérdate de eso Porque en este vídeo va a aparecer más veces Se escondía debajo de una casa de madera, ¿vale? Te pongo las imágenes Por si te lo perdís Debajo del mapa Como estás viendo en las imágenes Parece ser que el muñeco Pues se da cuenta Tarde De que está debajo del mapa ¿Qué hago aquí abajo? Pero yo estaba allá arriba ¿Cómo? ¿Cómo he aparecido aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué vosotros? ¿Tú qué me estás viendo? Osito Investigues y me digas Si ese personaje Logró salir De debajo del mapa En el anterior vídeo De vuelta otra vez Refrescamos Como una planta Un arbusto Pues cobraba vida Y empezó Un arbusto Es un árbol Digamos que Un carro de la compra Cobra vida En el Fortnite Parece ser que un Y un personaje Dentro La historia Yo creo Que sería La siguiente Estaban jugando ¿No? Entonces Una de ellas Un personaje Porque son dos chicas Chica 1 y chica 2 ¿Vale? Vamos a llamarlo así Para entendernos La chica número 1 Decidió Y entonces Cuando se fue a pasear Vio un pote de palomitas gigante Y como tenía hambre Dijo Vale Pues me meto dentro Me voy comiendo palomitas Entonces la chica 1 La que se ha metido En el pote de palomitas Dice Yo de aquí no voy a salir Se traicionó Y le dijo O sales ahora mismo O entro yo ahí Y te elimino Es muy traviesa Y dijo Pues no Yo me voy a quedar aquí Yo me quedo En el pote de palomitas Ahí la historia No podemos saber nada más Si salió su amiga Y fue con ella a jugar No sabemos si entró la otra Y la eliminó No tenemos ni idea Una especie de patas gigantes ¿Qué pasa? ¿Qué quieres que te explique? No se me ocurre ninguna historia Para este book En este caso El personaje ha salido de forma Literalmente hace como ¿Sabes lo increíble? Cuando en la película Cuando se estiraba Pues esto es lo mismo El carrito de la compra ¿Vale? Ya he dicho antes Que en este vídeo Lo íbamos a mencionar más Pues en este caso El carrito de la compra Se vuelve un poco crazy Y al personaje También se lo lleva ¿Por qué? No tengo ni idea En los comentarios Y ya que bajas Le das un like Y te suscribes ¿No? Ya que estamos Pues en Fortnite ¿Vale? Si tú pillas madera Puedes hacer como Como escaleras O paredes O casas Entonces este personaje Pues encontró Una pared Y dijo Vale Pues voy a quitar La madera de aquí Y me la llevo Los personajes Llegan a un punto Que dicen ¿Ahora qué hago? Eso de bailar en el suelo Pues se puso a bailar Y esquiva las balas Como si no hubiera Un mañana ¿Un fantasma? ¿Te ha gustado este vídeo? Espero que sí Si es así Déjame tu like Compártelo Déjame en los comentarios ¿Qué tipo de bugs De videojuegos Te gustaría que comentase? Aún me falta otro vídeo ¿Vale? De este tipo Faltan Siete bugs Por comentar Ya te lo adelanto Así que Estate atento Al canal Y si quieres Más contenido Como este Y te gusta El canal Pues puedes suscribirte Que es totalmente Gratuito Y nada Yo creo que lo he dicho todo Ahora ya puedo cortar Se edita Y ya Pues el programa Para Bueno Yo me entiendo A ver Espérate Aquí